Básicamente lo que busca es la apertura de la mujer al mercado laboral. Sabemos que según unos estudios que vamos a presentar hoy sobre brecha salarial entre el hombre y la mujer, la brecha que existe en Misiones es muy grande, es de un 58,3% a favor del hombre. Y eso me parece que es uno de los factores principales que deben llevarnos a todas a participar, no solo del CEDEM, sino que de distintas actividades que nos ayuden a ir ocupando mayor cantidad de espacios dentro de lo que es el mercado laboral, porque el mercado laboral nos sigue discriminando a las mujeres. Solo de esa manera y los modelos que hemos estudiado explican esa brecha salarial tan grande en favor del hombre. ¿Y en los cargos directivos se ve mucho más? Sí, en los cargos directivos es notable. Si bien nosotros ocupamos cargos jerárquicos, la estadística lo ha comprobado, pero son quizás los de menor responsabilidad, son por ejemplo recursos humanos o las direcciones administrativas. En cambio, el resto de los cargos jerárquicos que tienen mayor responsabilidad y que están mejor remunerados, en la gran mayoría de los casos están ocupados por los varones. Y la carrera, siempre se dice que para que el hombre llegue a estos puestos gerenciales demora mucho menos que el de la mujer. ¿Tenemos una idea de eso? Sí, en realidad para nosotros siempre todo es más complicado, por más que en muchos casos estamos mejor preparadas, en el sentido de la preparación formal, y también en el sentido de la preparación, de las características que tenemos que tener para ocupar esos puestos de trabajo. Nosotros ocupamos, por ejemplo, fíjate, un dato, concentramos nuestra mayor cantidad de actividad en el servicio doméstico, por un lado, después en la educación, sin embargo, por más que la mujer trabaje, ocupe puestos en el sistema educativo, mayor cantidad de puestos que los hombres, gana menos que los hombres. Sí, eso es otro de los datos. Después, respecto a un dato bueno para nosotras, es por ejemplo, en el rubro de servicios profesionales, por ejemplo, servicios profesionales, servicios de apoyo y administrativo, nosotras en promedio ganamos más que los varones. Sí, en esa área, después en lo que es servicio doméstico, pero bueno, es porque también ocupamos la mayor cantidad de, o sea, la mayor cantidad de mujeres está concentrada en el servicio doméstico. Sí, después también tenemos una concentración de mujeres en, por ejemplo, hotelería, en hotelería y restaurante también, con sueldos que más o menos se promedian con los hombres. Pero en rasgos generales, la mujer gana mucho menos que el hombre y ocupa cargos jerárquicos de menor importancia. ¿Y en el desagregado se ha evidenciado algo? ¿Hemos visto o solo ha sido posadas el estudio? No, solo posadas, porque nosotros tomamos las bases de datos de la encuesta permanente de hogares, que solo se hacen posadas. Entonces, y no podemos hacer una inferencia hacia la población del interior de la provincia, porque es como mezclar población urbana con población rural. Y las realidades son distintas. Y el rigor científico y metodológico no te lo permite. Entonces, lo que tenemos son datos de posadas. Claro. Y una última pregunta. ¿Tú crees que la situación económica que atraviesa Argentina ahorita ha acentuado esas cifras, digamos, de manera negativa? Sí, obviamente. Creo que así es. Nos ha pegado, en realidad, todos, hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno, nosotros, fíjate que tenemos, respecto a tasa de actividad en la mujer y tasa de ocupación, nosotros tenemos las tasas más bajas. Sin embargo, cuando analizamos la desocupación en la mujer, nosotras tenemos menor cantidad de desocupación que el varón, en un punto nada más. Nuestra desocupación en posadas es de 2,5% y la del varón es de 2,6%. Pero bueno, es también porque tenemos menor participación en el mercado de trabajo. Comendámonos por ningún otro fenómeno que pueda afectar. Muchas gracias. Actualmente tenemos el 52% de los estudiantes de la UNAM son mujeres y el 48% varones. Pero el 65% de graduados son mujeres. Hay 65% de mujeres versus 35% de varones. Es decir, que vemos que hay mayor tasa de graduación en las mujeres. Es un dato interesante, ¿no? ¿Y cómo has visto las carreras, como las típicas carreras que se consideraban femeninas? ¿Has visto que se consideraban femeninas? ¿Se están democratizando, por así decirlo? Se están democratizando, pero todavía tenemos dos facultades dentro de las seis que predominan los varones. Así que tenemos la Facultad de Ingeniería de Vara y la Facultad de Ciencias Forestales en el Dorado, donde porcentualmente superan los varones a las mujeres. No, pero internamente en carreras hay variaciones. Hay carreras donde predominan las mujeres y otras varones. Pero en el resto de las facultades son más mujeres que varones. Por último, tú nos habías anunciado, me acuerdo, la otra vez habías hablado un poco sobre la escuela de enfermería, toda la demanda. ¿Cómo van los avances? Bueno, es la carrera con mayor cantidad de alumnos ingresantes este año y se está apostando en mejoramiento de infraestructura, que hay un módulo de enfermería que está próximo a finalizarse y calculamos que es próximo a inaugurarse, donde mejorará la infraestructura para contener a esta gran demanda de estudiantes de esta carrera. ¿Y para cuándo tendríamos establecido? Y bueno, depende de infraestructura, digamos, de la empresa que está desarrollando y que está construyendo el predio. Así que estamos dependiendo de su finalización de obra. Así que, bueno, van a estar enterados porque le vamos a invitar, obviamente, a la inauguración.